Tengo una pregunta, hace un par de boletas atrás te vino una alta de la famosa de mil y pico cuando vinieron todos los... Exactamente, sí, sí. La pagaste. La pagué, la bonita, sí. ¿Y qué te habían dicho en ese momento? ¿Que era acumulado o qué era? No, 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 no me dijeron nada. Páguelá que después el gobierno... ¿De barra integral? Exactamente, bueno. ¿Hoy cuánto pagás? Hoy tenía que pagar, tenía que pagar 800 y algo. Para lo que vos venías pagando, por ejemplo, en marzo, abril, es mucho. Y seguro si yo venía pagando... Yo vivo solo, como yo se lo dije, yo vivo solo. Estoy poco y nada en mi casa. Porque yo ando todo el día por la calle, ¿viste? Y tanto voy a gastar, tanto, digo, ¿qué? Dicen que está bien facturado. No, 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 me atendió un muchacho de acá, me atendió muy bien. Dice, déjamelo el papel. Dice, yo te lo voy a mirar, negro, dice, porque los podemos confundir. Sí, sí, digo, todos somos seres humanos y los podemos equivocar. Sí, sí, está claro eso, qué bien que lo aclaren. Y me dice, bueno, bueno, y así que hoy vine y no, me lo arreglaron. ¿Te lo arreglaron? Sí, sí. ¿Y qué diferencia te quedó ahora? ¿De cuánto te quedó y de cuánto era? Pago casi la mitad. ¿400 y pico, 500? Sí. ¿Entonces había un error? Calculo que sí. ¿No te dijeron por qué, nada? No, no, no. ¿Pero te hicieron una factura nueva con menos monto? No, no quise averiguar, ¿verdad? Por el asunto de comer. Dejarlo, porque lo que me hicieron, me hicieron muy bien. Bueno, serían tres bimestres atrás, pagué 1.600, lo pagué. Después, a los dos meses, me vino 1.400, lo pagué. ¿Y ahora? Ahora me vino dos boletas de 98 pesos cada uno. ¿Dos boletas de 98? O sea, ¿le habían cobrado un montón acumulado, evidentemente? Sí, hace cinco años que estoy allá viviendo en la casa que compré y resulta de que nunca vi uno que fue a medir la corriente. ¿Y usted está siempre ahí? Estoy siempre ahí, yo tengo el jardín adelante de mi casa, riego las plantas, estoy siempre ahí, nunca vi, nunca. Ahora en el otro barrio que vivía, lo veía siempre, dejaba la moto y medían por todos lados. Bueno, antes de la de 1.400, ¿cuánto pagaba en las primeras del año? Porque ahí hay un salto, un aumento. Claro, pagaba 8, pagaba 1.000, pagaba 600, 600. Ahí hay un, en el momento del año se aumentó y no volvió para atrás. Claro, yo como me lo mandaban en dos boletas, pagué una de 1.600 y la gente me decían que andaba a protestar que a mí me reconocieron. ¿Y usted nunca vi? Nunca vi, pero ahora ellos me mandaron dos boletas de 98 pesos. Ah, cobrando acumulado. 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 Acumulado.